Lo que significa la ventana de Univision, siendo la cadena número uno a nivel hispano hacia los Estados Unidos y el mundo, creo que es verdaderamente un gran logro, un gran paso. Pero independientemente de eso, me siento como bendecida, como si hubiera llegado un nada y me hubiera tocado con su varita mágica, porque si algo a mí me inspiró a tomar esta carrera, precisamente fueron las novelas clásicas, las que me dejaron una huella y marcaron la historia y seguirán siendo historia y parte muy importante del mundo de las telenovelas. Es el hecho de que yo me enamoré de esta carrera, gracias a las telenovelas, que Univision Telenovelas está reposintiendo. Es recuperar y volver a la magia de lo que a mí me hizo fantasear y enamorarme a primera vista de la carrera en la que entrego el alma y la vida. Hice una telenovela con Laura Flores y con Celia Cruz en Paz Descanse, Beño Ser Humano, con una súper actriz villana que se llamaba también en Paz Descanse, Ophelia Gilmaine. Y otra actriz que también me ha marcado mucho como villana, sobre todo porque yo fui su fan primero que nadie, fue Lupita Ferragi. La verdad es que sí me enamoré de muchos, de muchos actores. Yo los veía así como, yo creo que los capetillos, los grandes, no Eduardo, sino los hermanos más grandes. Siempre estuve, y Rogelio Guerra, Rogelio Guerra yo lo veía así como el hombre inalcanzable. Se me hacía un tipo muy dulce, muy buen actor. Son de los que me acuerdo que me dejaron huella porque hubo una novela con Verónica Castro que se llamó Los ricos no lloran, donde Rogelio Guerra era el galán. Yo era una chavita de 12 años, pero estaba enamoradísima del señor, del cuarentón. Son de esos momentos en los que dices, será cierto, estaré soñando, me pellizco. Sin embargo, pues siempre di gracias a la vida por darme esas oportunidades y esos regalotes. Siempre he admirado y me gusta mucho la trayectoria que ha llevado Galleker en todos sus sentidos. Cómo cuida su vida privada, cómo cuida los personajes que realiza, cómo pelea y lucha por llevar la imagen que él siempre ha querido llevar. Y trabajar con él fue una de las cosas que yo sí deseaba y anhelaba hacer y ahorita se me está cumpliendo. Gracias.